¿Habó su vida en algún momento? Me sentía temorizada definitivamente. ...por el distrito de Ponce, por el Partido Popular, Jacqueline Rosado involucró a su contrincante primarista Martín Vargas Morales, lo que alega fue un acto de agresión de su parte durante una actividad política celebrada el pasado sábado en el municipio de Yauco. Bueno, ocurrió un incidente, nosotros esperando el rally que venía desde Peñuela. Yo a esos efectos cursé una misiva al secretario del Partido Popular. Estamos esperando que él nos conteste. Sí, la forma en que él me afrontó, no solamente lastimada, yo realmente me atemoricé. O sea, yo me atemoricé y de hecho quien sale a defenderme eran los líderes que estaban allí, entre ellos un ex juez que presenció el incidente. ¿Pero usted resultó con algún daño físico? No, gracias al señor no, pero era obvio que venía de manera agresiva y los compañeros que estaban allí se dieron cuenta y los retiraron del lugar. ¿Se temió por su vida en algún momento? Me sentía temorizada definitivamente que sí. ¿Pero él ha vencido en algún momento? Me sentía temorizada definitivamente que sí. ¿Fue su vida en algún momento? Me sentía temorizada definitivamente que sí.